Hola, mi nombre es Pedro Pérez, soy socio principal y fundador de Benheim International. Lo que hacemos actualmente como compañía es ayudar a profesionales de tecnología a conseguir nuevos trabajos en un nuevo país, o sea, llegar a un nuevo país con una oferta o también a conseguir trabajos remotos en países como Estados Unidos, Canadá o Europa. Es super bueno porque hay una muy buena comunidad de profesionales de tecnología, por ejemplo hay una comunidad de blockchain que ya tiene muchísimos años aquí en Malta, también de desarrolladores, hay una industria creciente que es el iGaming, entonces hay mucha comunidad, puedes conocer muchísima gente y de por sí muchas facilidades, es una isla muy pequeña donde puedes conocer a todo el mundo en muy poco tiempo. Apliqué la visa nomada digital en Malta sí, de hecho el proceso fue súper como smooth, o sea, es muy claro, siempre te ponen los periodos de tiempo como te dicen en 15 días vas a recibir el sí o el no, te dan un detalle muy claro de qué cosas necesitan, los extractos bancarios, por ejemplo. Mientras esto te morden, yo creo que avanza súper rápido y es bastante sencillo también la facilidad para renovarlo, yo creo que es bastante sencillo y también te da la facilidad de viajar por todo el continente de toda la Unión Europea estando como residente en Maltas. Lo que nosotros hacemos es primero hacer un proceso de asesoría básica con digamos el currículum, LinkedIn, todo este tipo de materiales base y lo que luego se hace es ayudar a la persona a conseguir entrevistas. Siendo muy práctico a nivel de estadística inclusive, es imposible que el mercado Maltes de software solamente considere profesionales de software locales, porque la población no es tan grande, la población de programadores, ingenieros de software no es muy grande, entonces lo que vas a ver aquí cuando llegues a la isla o quizás desde fuera, si revisas LinkedIn, los equipos de tecnología suelen tener mucha gente de Grecia, de España, de Italia y en cuanto a latinos vas a encontrar argentinos, colombianos, es lo más común, pero en general si es un mercado muy receptivo a las personas que son de otros países en general, sobre todo para ese tipo de puestos, desarrollo de software, arquitecto de software, DevOps y ese tipo de posiciones. Si bien nosotros nos enfocamos sobre todo a profesionales de tecnología que están buscando recolocarse o reubicarse con un nuevo trabajo, tenemos algunos que están buscando también otros caminos para hacer una reubicación y a nosotros nos gusta recomendar, por ejemplo, si eres de Colombia, no sé, de Chile, de Argentina, hay personas que están buscando mercados o países como Canadá, es mucho más sencillo recolocarse con una maestría, con un MBA, con un programa de educación superior, inclusive inglés, comparado con un trabajo que en este momento es muy competitivo. Entonces, hay ciertos países como esos donde nosotros lo que hacemos es a las personas profesionales de tecnología que están buscando este tipo de oportunidades, les recomendamos, hey, ¿por qué no pruebas mejor la opción de los estudios? Y ven los tiempos, ven los precios y si les convence, pues hacen esta reubicación. Y esa es la manera en la que trabajamos con Boom y la manera contraria es Boom tiene personas que están estudiando y que están empezando a buscar trabajos en tecnología. Entonces, nosotros ayudamos con la parte de conseguirle entrevistas a estas personas y que puedan conseguir un trabajo con, sobre todo, asesoría, porque cada país tiene características particulares, por ejemplo, cuando te ubicas en una isla como Malta, los contratos pueden tener ciertas cláusulas que es mejor compararlas con alguien más para saber si es lo estándar de mercado o si es una cláusula muy particular de la empresa, ese tipo de asesoría la podemos dar nosotros en Benhide sin ningún problema. Si eres de Latinoamérica y estás considerando Malta para venir, para vivir un tiempo, para quedarte a vivir, te invito a probarlo. Si estás en Colombia, el 29 de julio te invito al evento que está organizando Boom Studies en la ciudad de Bogotá. Amén. 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 Amén.